Hey que tal, que tal, que tal mi pequeña comunidad de este canal papelillo motero como siempre el cariñito respetuoso va para los que entran por primera vez y la invitación para que me apoyen con su valiosa suscripción y reclamen 7 libros de mecánica de motos totalmente gratis solo entrando a esta tarjetica o en la descripción está el mismo enlace siga los pasos y listo sigue la carrera por destronar a la exitosa Pulsar 200 NS y en esa búsqueda se presentó hace poco un modelo mejor equipado con componentes y tecnología inéditos para la categoría a 8 años de su lanzamiento y con solo la incorporación de la inyección electrónica de combustible y ABS delantero en todo este tiempo la Pulsar 200 NS goza de un éxito en sus ventas que ningún otro fabricante de la categoría pudo igualar ni mucho menos superar sin embargo los esfuerzos por parte de los rivales continúan y pareciera que quien tiene las mayores intenciones es también de origen indio en tal sentido TBS presentó en India la versión 2020 de su Apache RTR204V la Naked de corte deportivo que ahora asuma componentes y tecnología bien importante para el segmento y con los cuales se plantea como un rival de peso para la NS200 tomando como base a la conocida y presente en nuestro mercado RTR204V TBS incorporó sutiles cambios cosméticos y nuevos colores negro brillante, blanco perlado y azul mate esta revisión de diseño se ve coronada por un nuevo faro principal full LED con DRL que le imprime una impronta más deportiva y moderna al frente de la moto en cuanto a la mecánica sigue utilizando el monocilíndrico de 197.75 centímetros cúbicos cuatro válvulas refrigerado por aceite y compatible con la normativa BS6 vigente en India adaptación que no mermó su potencia pero si su par en 1.3 newtons menos la gran novedad sin duda en este apartado viene dada por la incorporación de tres modos de conducción si señores tres modos de conducción seleccionables desde un comando en la piña derecha por el momento por lo menos este canal desconoce la llegada de este nuevo modelo a Latinoamérica pero muy seguramente será a principios del año 2021 y se espera que su precio no varíe mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!